¡Ah! ¡Busito! ¡El mejor! ¡Cállalo con el mejor! ¡El mejor! Este amigo hoy me ayudará Como un equipo nos gusta trabajar Con mis manos tú verás Que lo programo y bailarás Un sonido escucharás Una broma en tu bela Es el baile del robo Chira y cueva como un robo Uno, dos, tres, cuatro Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar El mejor El mejor Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar Vamos a bailar, todos a jubilar Un fuerte aplauso para todos los niños